Hola, bueno, para serla sincera hace varios días que no grabo y la verdad es que mi programa así no era grabar sino mentir, porque siento que grabar con una sonrisa pues no vale nada si no es de verdad y tampoco voy a grabar un video así, osea como que no tendría sentido además que grabar para mi se supone un gran esfuerzo ya que pues hay demasiado perros pero tengo perros en mi casa, la cámara como que se me rompió y como que no y además hace un calor en estos momentos hace, vamos a ver, bueno pues en estos momentos en verdad es que de por si como que no hace mucho osea son 29 grados no, osea no es nada, 24 grados, 29 grados hace casi, hace casi 30 grados de grados, osea me molesta, de 6, malditos perros bueno, también me molesta la barra, también eso es lo que siento es como que de buen amor tampoco podía porque me estaba molestando la barra, entonces era como que yo estaba feliz en sí pero la verdad como que me molestaba demasiado y no era la idea tampoco de estar, me duele, osea no no es como que en este tiempo yo estuve infeliz, porque la verdad que no, no me pasa nada malo ni así pero en verdad estuve con muchos ánimos, tuve tiempo, soy con la sincera en este momento en el colegio de las películas integradoras, que en nuestros paises capas se les hice diferente de como existen básicamente es que con todas tus notas, todos tus tribus ingles, lo suman y digamos que hagamos la nota final de A7 entonces vos como uff, no me llaves la materia pero después te toman una prueba, entonces si les apruebo, te sacas entonces un 5 A7 más 5 esperen, acá la burro, no mentira pero para asegurarnos, A7 más 5 igual 12, 12 dividido 2, 6, te has aprobado por una prueba porque la promedio con todas tus notas entonces bueno, pues yo estoy con eso, que también me parecen nerviosa en danza estoy a punto de alterar la muestra, aquí en inglés estoy con pruebas cada semana y me mandan a estudiar todo lo que viene el año es como muy difícil, porque no es una prueba de un tema, sino que te toman pruebas de todo lo que hice en el año, que son pruebas muy largas, vienen muy fuera del horario de clase después de terminar las guías, tratando como que terminando el año y tengo un campamento y como que también me pone medio nerviosa, pero siento como ansiosa bueno, pues sí, me tomo varias cosas las cuales no me dejan estar suficientemente tranquila y en poco tiempo tengo el uso para dormir, porque sí, demasiado sueño pero bueno, me tengo que cepillar el cabello, así que vamos entonces, hoy dijimos una cosa y me hice un rodete porque va a estar molestando el pelo entonces dije, bueno, me voy a un rodete para que no me moleste tanto tengo el pelo súper enredado porque lo que estoy haciendo es dejarme la colita y me la acomodo, pero ya está porque como tengo la barra me cuesta un poco cepillarme el pelo en la zona porque encima hasta que no se me cicatrice como que no la quiero mover mucho pero pues también tengo que cepillarme el pelo que huele no, no tengo el pelo tan feo que huele dije que está o sea, que está feo lo está, pero no está tanto encima detesto que haga calor porque no tengo que estar en remera porque hace mucho calor pero a mí no puedo estar en remera a mí me gusta siempre estar con una campera o con un buzo no me gusta la sensación no me gusta la sensación no me gusta la sensación de en remera como vieron esas películas se las comentan que que si tiene el sueño de ir a romper y ir al colegio y que cuando se dan cuenta todos están burlando ellos digamos que mis sueños de ese tipo serían en remera en el colegio o sea, yo creo que lo que pasó si he estado también en el colegio me lo toco y este año ya creo que ni porque ya me molesta demasiado yo serio no entiendo que es lo que me pasa pero siento que que me molesta me incomoda, me da como miedo es súper extraño es súper extraño pero bueno así me pasa así que nada me voy a pegarle el cabellito por aquí 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 me voy a pegarle el cabellito y ya me voy a pegarle el cabellito por aquí me voy a pegarle el cabellito por aquí y después dije bueno pidiéndome seis y media y ahora me he levantado a las siete a las 7 y 15 o sea, no tengo ni tiempo y ahora me estoy teniendo que volver a levantar tipo 6 y media para tener suficiente tiempo se fijaron el pelo y los dientes y la novia en la cara cosa que, o sea llevo a 15 minutos, me cambió me picaba medio desayunaba y me lo había nacido desde la cama, pero me lavaba todo súper rápido ¡Gracita!